Durante la mañana de este lunes, 4 de noviembre, se realizó el lanzamiento oficial de la Cámara de Turismo en la provincia de Mayeco, la que contó con un seminario para emprendedores con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Sí, en realidad, tanto en la provincia como en la ciudad de Angol, si estamos en pañales, nosotros lo que, nuestro fin es profesionalizar el servicio de todos los entes que están involucrados, porque no solamente es turismo, tenemos las empresas de servicio, de comercio, que todos estamos ligados en la atención del visitante. Entonces, la idea es potenciarnos entre todos, asociarnos, trabajar colaborativamente, pero a su vez, la parte esencial es profesionalizar el servicio. El conferencista internacional que participó entregando ideas y nuevos proyectos da algunos consejos para los empresarios y microempresarios de la provincia para que sus respectivos negocios puedan tener éxito. Sí, cada empresa, aquí la mayoría de los vendedores no saben por qué no venden, no saben cómo llegarle directo al cliente. Entonces, nosotros tenemos muchas técnicas de enseñarles a ellos para que ellos, número uno, multipliquen sus ventas y atraigan mucho más de lo que antes no hacían, porque son, después cuando ellos lo conozcan, eran técnicas fáciles, pero realmente no lo estudiaron. Y nosotros hacemos, por ejemplo, uno compra un manual, o sea, tú compras un televisor o una computadora, te viene con un manual. Ninguna empresa tiene un manual de ellos mismos. Entonces, nosotros les enseñamos un manual para el empleado y un manual para el jefe. El director regional de Cernatur Araucanía nos comenta la importancia de la creación de la Cámara de Turismo y que las empresas puedan trabajar de una manera conjunta para el subdesarrollo de la provincia a nivel de empleo y producción. Son 24 empresas que van a conformar una Cámara de Turismo. Es muy importante. Punto uno, la actividad turística hoy en día acá en la región de la Araucanía está considerada un eje estratégico dentro del desarrollo de la región. Y punto dos, en términos asociativos, que las empresas pudiesen tener un trabajo conjunto para poder desarrollar la industria, para poder involucrar materias relacionadas a todo lo que es el empleo, a todo lo que es productividad y a todo lo que es desarrollo, para nosotros es clave. Este es un gran paso. Nosotros siempre hemos hecho un llamado, tanto desde la Ceremia de Economía como de Cernatur, a que las empresas en sí trabajen de manera asociativa porque es más fácil crecer, es más fácil desarrollarse y más fácil impulsarse. Hoy en día la actividad turística en lo que es el sector mayeco hoy en día ha generado una alta importancia. Nosotros también le hemos dado un desarrollo más grande. Hemos podido también traer notas de prensa hacia este sector y a nosotros nos interesa seguir potenciándola. La Cámara de Turismo y las distintas empresas asociadas se preparan para la temporada que se aproxima, esperando con gran entusiasmo que la productividad crezca de manera favorable para la provincia de Mayeco.